Hola y bienvenidos a mi canal Cocinando con Carolina. Hoy vamos a hacer un video totalmente diferente a los que estas acostumbrados a mirar en mi canal. Pues les voy a mostrar mi pequeña cocina. Espero y te quedes conmigo. Pues aquí tienen, aquí es donde yo felizmente les comparto mis recetas. Todo lo que hago, se los hago con mucho cariño. Para mi es un placer prepararles los platillos y presentarlos en el canal. Me gusta mucho, mucho lo que hago. Así que vamos a empezar. Miren, les quiero mostrar. Esa luz, esa más grande, es un tragaluz que le dicen. Y mi esposo me lo puso para mis videos para que tuviera más luz. Entonces, de todos modos, como que no me da abasto. Y, pues entonces, si uso luces. Tengo que usar luces. Esta pequeña barra, a mi me gusta mucho en lo personal. Porque casi siempre comemos aquí. No usamos mucho el comedor. Pues aquí tengo mi frutero. Como pueden ver, a mi, si la cocina estuviera siempre así, para mi me encantaría. Pues afortunadamente no es así. Pues ya saben que uno se la vive en la cocina. Este a mi me gusta mucho. Y aquí tengo trastos que la verdad que no uso. Solamente cuando tengo invitados. Y aquí tengo lo que utilizo para el canal. Lo que es todo para... A mi me gusta usar de cristal y transparente, porque me gusta que se mide el contenido. Así que estos, la verdad, no los uso solamente para cuando grabo. Y aquí los tengo. Allá tengo, casi este lado y aquel, tengo lo mismo. Miren, cuando yo les grabo los videos, en esta parte es donde yo les pongo todos los ingredientes. Por lo tanto, la cámara la vengo poniendo ahí para que me quede de frente. Aquí tengo el zinc, donde lavo mis trastes, donde sale el jabón. A ver, ¿qué tenemos por acá? Tenemos todos los de colores, cucharas de colores, espátulas, de todo un poco. Hasta cortadores, cucharitas. Cuando yo necesito algo de color, ya sé que está todo en este cajón. Por acá tenemos cucharas, algunos desechables, tenedores. Para lavarle su vaso al día. Y así. Acá tenemos el bote de la basura. Luego aquí tengo lleno de cosas para limpiar. Aquí tenemos algunos cortadores. Este raspador de hielo me lo regaló mi amiguita Carmen Ochoa. Aquí tenemos un extractor de jugo. Para poner el pollo a la parrilla. Y cositas grandes que no se usan mucho. Aquí tenemos el refri. Y aquí me tuve que hacer muy atrás porque muy cerca no lo alcanzaba a tomar. Aquí está. Sandía en este tiempo no puede faltar porque a mi esposo le encanta. Y aquí tenemos el congelador. Tiene pescado, machaca, carne, nieves, paletas, guafos, pescado, salmón. ¿Qué pasa? Tenta un poco. Aquí está. Y estoy muy, muy chaparra. Allá sí no los voy a poder mostrar. Ah, ahorita les voy a mostrar. Cuando yo necesito agarrar algo de arriba, uso esta escalerita. Y esto es lo que me hace a mí alcanzar Con eso sí alcanzo hasta allá arriba Y aquí que tenemos Tenemos unos vasos Como pueden ver ya casi no tengo cosas arriba porque no alcanzo A ver aquí alcanzo un poquito Tenemos ziplap Cosas que no uso mucho Aquí tenemos el microondas Y si no, nunca tengo nada Siempre está vacío La que siempre me acompaña en mis videos La licuadora Pues aquí está mi estufa ¿Qué tenemos por aquí? Oh, miren, aquí Tengo todos estos platos blancos Y todo esto es lo que yo utilizo en los videos Nada más lo utilizo para eso Todo lo blanco Ya tengo más platos Algunas tazas Por acá tenemos vasos Algunas copas Más vasos de colores De cristal Por acá tenemos Mi taza Tenía colección de estas tazitas Casi de todos los emojis Pero se me han ido quebrando Aquí está mi taza de Carolina Aquí tengo más cosas Tengo más lleno por este lado Aquí tengo Miren esta hermosura que está aquí No la hemos estrenado en los videos Pero a ver que preparamos un día de estos Para estrenarla en mi canal Aquí tengo un especiero que me gusta mucho Miren Le queda a todo lo que tengo con mi cocina Ah, esto también me gusta mucho Miren Todos estos Los pusieron Así de este color Porque Pues combinan también Con la cocina A mí me gusta que Todo esté así limpio Aquí Y entonces por eso también El toallero me gusta Que esté aquí arriba Para que no agarre espacio Y El lugar de los cuchillos Quiero también mostrarles algo Como buena mexicana ¿Quién más tiene aquí El horno como yo Así lleno Que guarda todo Y cuando necesito la bolsa Solo vengo Aquí la tengo La escoba ¿Y qué dijeron? No es cierto Son una bromita Pero sí guardo Esto sí está aquí siempre Y los sartenes Nada más La escoba La secadora Y la bolsa No Por acá tenemos Algunos cajones Pequeños Y aquí tengo Como Las especias De Cilantro Orégano Orégano Pimienta Y Varias cositas de esas Que tenemos por acá Popotes Arroz Gelatinas Cositas 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 así Aquí sal de grano También arroz integral Por acá tenemos La Susana floja Que le dicen Aquí guardo todo Aquí guardo todo Salsas También Enlatados De todo un poco Por acá tenemos Tapetes Para el comedor Y algunas servilletas Aquí más abajo Aquí más abajo Hoyas Casos Más sartenes Se me pasó a mostrarles esto Donde tengo Cucharas Colador Para cortar manzanas Para exprimir limones De todo un poco Este cajón Sí Yo creo que es de los Que tengo más llenos Y aquí abajo Están Topper Grandes Medianos Chicos Con tapadera Más coladores Y Así Aunque a veces Rían Me saca Todo Lo hacía Más seguido Cuando estaba Más pequeño Por acá Tenemos Este largo Este grande Que Ahí pongo Lo que son Latas Cereales Y De todo un poco Ahí está Muy lleno Chamoy Cereal Galletas Café Azúcar Aquí Tenemos Aceites Desechable Hasta la comida Del perro Tengo aquí A mí A mí me gusta Mucho Mi cocina Aunque está Pequeña Pero me gusta Espero les haya gustado Este video Lo hice con mucho cariño Para ustedes Y así es como Llegamos al final De este video Espero les haya gustado Los quiero Mucho Mucho Les mando Un mega abrazo Y que Dios Me los bendiga Tengo 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 Gracias.